Es un placer para mí compartir con ustedes, con una artista que muchos decían se retira, que no, que se va, que se dedica a su hogar, pero no, que va, si es que desde muy pequeña ella está en el medio artístico y no se nos podía ir, por supuesto está de regreso Anaí, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias, feliz de estar con ustedes y claro que no me podía ir, aquí estoy de regreso, por supuesto, estoy muy contenta, sobre todo feliz de que sé que les está gustando esta nueva canción, es un trabajo increíble, el cual hicimos juntos, para mí fue un honor trabajar con Wisin, se me hace un talentazo y la verdad es que muy, muy feliz y sobre todo feliz de que les guste, porque todo es para ustedes al final de cuentas. Bueno, y es el primer sencillo, aunque muchos pensamos cuando posteaste, están ahí, que ese era el primer sencillo, pero no, ese fue como un adelantito diciendo, si esto es la música, exacto, fue una sorpresa, yo quería darles una sorpresa, darles un agradecimiento a toda la gente que la verdad siempre, pues he sentido su cariño y por qué no decirlo, ¿no? Entonces, fue para ellos, fue para ustedes, fue un regalo y la sorprendida fui yo, porque de pronto vi que estaba, pues causando revuelo la canción y estuve en primer lugar en iTunes Brasil, en España y tal, y yo digo, ¿cómo? En estos países donde siempre, la verdad, me han sorprendido y me han dado su amor, yo no podía quedarme atrás, así que dije, bueno, ahora venga con el sencillo, bien, el sencillo que es del disco y es este sencillo, rumba y estamos todos rumbeando. Bueno, ¿y para cuándo entonces va a estar listo este disco? El disco sale en octubre, aproximadamente en octubre y la verdad es un discazo, no es porque yo lo diga, pero hemos trabajado más de un año en este disco, hemos trabajado, hay otras colaboraciones que se las voy a dejar por lo pronto de sorpresa, pero te prometo, te prometo decírtelas en cuanto se pueda. ¿Cómo te sientes de regresar cuando regresaste a los estudios? La verdad fue, el primer día que regresé a grabar, ya en forma, para mí fue una emoción, es que yo no dejaba de reír, de gritar, de bailar, de cantar y todos, cálmate, oye, que nos faltan 10 horas, no me importa, ¿sabes? Mi corazón me lo estaba pidiendo a gritos y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Como mujer también, el seguir haciendo tus cosas, tu trabajo, lo que has hecho en mi caso toda tu vida y a mí me enorgullece mucho estar aquí y seguir haciendo lo que hago desde que nací y hacerlo cada vez mejor y con mayor calidad para ustedes. Con la cantidad de seguidores que tienes en Twitter, casi 9 millones de personas, ¿qué te sientes? Porque yo, por ejemplo, ahora decía, tienen preguntas para Anaí y me llegaron pero como unas 1.500 de Brasil, por ejemplo. ¿Qué te dicen? ¿Qué me quieren preguntar? Que si vas a ir a Brasil, que si vas a hacer gira, que lo del disco, que con quién vas a... Por ejemplo, ellos dicen que si tienes algún dueto con Thalía, con Floraida, con Pitbull, con Río Roma. Bueno, todos, con todos, dime cuándo, yo firmo donde quieran. Yo feliz, obviamente, estás diciendo pura gente talentosa. Y maravillosa, los cuales admiro muchísimo, me encantaría. La verdad es que estamos preparando algunas sorpresitas. ¿Gira incluye eso? Sí, por supuesto que sí. Yo tengo que ir a las ciudades más importantes de estos tantos países donde gracias a Dios me han abierto su corazón. Yo no les puedo fallar y solamente me vean de lejos o por internet o por televisión, ¿sabes? Yo creo que es importante reencontrarnos, gritar juntos, brincar en un concierto, que eso es lo que yo sé que quieren y que yo también quiero. Obviamente, por supuesto, empezaré primero en mi México porque además yo soy mexicana y debo de empezar aquí. Pero por supuesto, tendremos un buen plan. No se me adelanten que los voy a sorprender. Si ya los estoy sorprendiendo, pero denme chance, poco a poco. ¿Volverás algún día a las telenovelas? Mira, la verdad es que por lo pronto está descartado de mi vida porque obviamente, pues sí, si mi vida ha cambiado, soy una mujer casada ahora y pues también tengo que darle tiempo a mi esposo, a mi familia y una telenovela sería quitarme, imagínate, muchísimas horas del día y ahorita no puedo, pero regresé a la música con todo, que además, debo confesar, es lo que más me gusta. Es una de tus grandes pasiones. Sí. El punto de RBD, ¿ya no va a haber reencuentro? Te voy a decir una cosa, yo creo que en la vida hay que ser muy agradecidos, siempre. Eso, y los digo como consejo a los más jovencitos que nos estén viendo, en la vida siempre hay que saber ser agradecido con la gente, con la gente que algún día creyó en ti y yo siempre voy a tener mi corazón totalmente agradecido con Pedro Damián, Pedro Damián fue el productor y el creador de esta versión mexicana de Rebelde y donde él me pida que esté yo, ahí voy a estar. ¿Queda algún sueño que esté pendiente de realizar? No, imagínate, quedan miles de sueños, quedan miles, ahorita con este regreso traigo la pila recargada, ¿sabes? Les traigo toda la emoción, todas las ganas de hacer tantas cosas, de darles cosas de calidad a mi público. Muchísimas gracias, Anaí, gracias por este mensaje, gracias por este tiempo. Gracias a ti, muchas gracias. Mucho éxito y bueno, pues estaremos pendientes al disco.